Está mal, parece el foto de Rayados, güey, de una temporada. Está Tabárez, está Marteloto. Tabárez está aquí arriba, ¿no? Kenny Rogers. Sí, y Marteloto allá, Kenny Loggins. Güey, y acá está, no sé, por allá está. Walter Erbiti, no Walter Erbiti acá está. Pero está revuelto porque por allá anda también Rito Luna. Pedro Campa. El Chaniz. Ya venía acá, ¿cómo se llama? Misael, cuando tenía pelo. Salas Finosa. Guama Contreras. Guama Contreras. Está con madre, sí, está este, el Gato Núñez. Mamá está con Marteloto, güey, sí es cierto. Se parece chino a Marteloto. Bahía. Bahía gritando gol. Gritando gol, buena madre. El Tato Noriega y el Cindy López, ¿eh? Perdirame. Perdirame. Ah, sí está con madre. Claudiño. Ay, la de Cariucha Müller. Cariucha Müller, güey, güey. Está bueno. Total, ese. Vuelve en el fútbol, ¿no? Los rayados, este, hagámoslo bien, algo así. La canción, ¿no?